¡Suscríbete al canal! En Nariño y extendiéndose hasta la parte norte de Ecuador. 22 mil indígenas repartidos en varios resguardos, principalmente en los municipios de Cumbal, Mayama, Ricaute y Barbacoas, Nariño y Villa Garzón, Putumayo. Hubo ese desplazamiento y nos generó mucho más fuerte, digamos, qué hacer con nuestra gente, qué alimentar. Hubieron más de 2 mil indígenas desplazados aquí y la verdad no sabíamos cómo atender y creo que mucha gente participaron, diferentes ONGs también. Y CBF especialmente, que estaba muy cercano con nosotros, nos ayudó mucho. Entre otras situaciones, la presencia y el accionar de grupos armados ilegales ha provocado una verdadera emergencia entre la comunidad indígena, quien con el fin de evitar su desplazamiento y extinción y dando respuesta al mandato de la Corte Constitucional, convocó a las diferentes entidades del Estado a una minga humanitaria por el pueblo aguá. Mejor a la gente hay que acostumbrar, enseñar a trabajar, le decía yo, porque no pudimos seguirle dando todo el tiempo, porque ellos habían comenzado, Eduardo, ¿cuándo llega la remesa? Eduardo, ¿cuándo llega la remesa? Entonces, viendo a eso, nosotros planteamos con Arturo y con otros consejeros, pues, que tratemos que mejor trabajemos al campo. Y poniéndose a ver esto, al 97% produce nuestro territorio. Entonces, así lo único que compraríamos la sal, la manteca o fósforo, nada más. De resto, teníamos todo nuestro territorio. Desde el ICBF es de resaltar la labor que se ha venido desarrollando en diferentes frentes, principalmente en el fortalecimiento a la soberanía alimentaria del pueblo aguá, que busca mitigar y prevenir la desnutrición en los niños y niñas de la comunidad y beneficia 430 familias a través de los cultivos de pan cojero. Ha habido problemas de fumigación. Entonces, ahí es donde se contaminaron, mataron todas las plantas, medicinas y todo lo que es fruta, silvestres también, se agotó todo. Nosotros, como líderes, podemos enseñar hoy día a sacar el agua de este... Como tierra tiene mucho agua ácido, entonces, como cortar la acidez de tierra, también hacer drenajes para que la tierra se mejore, para que donde ellos puedan cosechar la yuca, el maíz, el plátano, la caña. Los proyectos que nos ha brindado el ICBF, hemos implementado ya recuperar semillas en las comunidades. Ahorita estamos aquí con lo que es la Reserva, que es como un centro piloto para sacar ideas desde aquí. Y desde aquí nosotros con un equipo de gestores que tenemos, y nos a las comunidades donde tenemos ya familias beneficiarias, implementando, recuperar semillas. La idea de aquí, pues, es implementar más esta Reserva para como volver a organizarnos nuevamente con las semillas ancestrales, como lo que es la piña, el chiro, la uva, el caimito. También tenemos lo que es el cacao, la caña que está aquí, pues, ya la miran hacia atrás y muchos productos que todavía nos faltan en recolectar las semillas para implementar a diferentes comunidades. En este mismo contexto se puso en funcionamiento desde hace cuatro años el Centro de Recuperación Nutricional, aplicando enfoque diferencial y cuya contratación se realiza de manera directa con la UNIPA, sin operadores ni intermediarios. Esto con el fin de garantizar calidad y oportunidad en la atención. El primer paso de la estrategia de choque primero son los gestores. En idioma agua son los aguahuatzas. Ellos se encargan de peinar toda la zona, irse hacia las comunidades, pesar, tallar y reportarnos aquí al centro. Aquí hacemos el análisis y vemos si el niño cumple criterios para ingresarlo al Centro de Recuperación Nutricional. Como nosotros manejamos enfoque diferencial, no solo llega el niño con la mamá. Por ejemplo, viene la mamá, el niño que hay que recuperar, a veces viene el papá, los hermanitos. Aquí la inclusión son 30 días, 30 días para que se recupere el niño. Cada mes tiene que venir a recibir un mercado, una ración para preparar. Igual sabemos que la ración para preparar es igual solo para el niño, pero igual se diluye en la familia. Entonces viene cada mes, durante cuatro meses y les entregamos. Y lo vamos analizando, pesando, detallando y vemos cómo es su recuperación nutricional. Pues a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo soy auxiliar de enfermería, ya llevo dos años trabajando con los niños y para mí es grato atenderlos, involucrarme con ellos, no tanto con los niños que vienen, se ingresan, sino con las mamitas, que ellas se sientan a gusto, que los familiares, por lo general, pues igual se los atiende a todos. No es solamente los niños que están ingresados, o también los familiares que vienen, que acompañan al niño. Sí, yo he venido aquí y me ha ido bien, el niño ha salido bien, la niña también para lo que vino, la niña vino con unos granos, también está ya, está recuperándose rápido. Pero todo este arduo trabajo sería en vano si no se tiene en cuenta un tema fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida, como lo es el acceso al agua potable para los aguas. El río que tenemos nosotros, que es Linda, donde cuando hace verano aquí se seca el agua, entonces todos íbamos a Linda, porque el guacaray también es pequeño, entonces se disminuye el agua. Y debido a ese problema, pues por el agua contaminada, ya se cogía agua lluvia, entonces se vinieron los filtros. Luego de eso, OSFAN hizo también pozos para la comunidad, se adaptó cinco pozos, eso ayudó demasiado, demasiado, porque aquí sufrían mucho los niños de daño de estómago. Al llegar los filtros se disminuyó la diarrea, ya no hay diarrea. Otro de los temas que se viene trabajando desde el ICBF es el fortalecimiento socio-organizativo y cultural para el pueblo Agua, apoyando talleres y espacios de formación de las futuras generaciones, como son los jóvenes. Es nuestra cosmogonía y decirle a nuestros mayores que todo el proceso que ellos nos han dejado aún va a seguir vivo en nosotros, en las nuevas generaciones. Entonces es un proceso también que se lo planteamos al ICBF y también estamos tratando de rectificar ese proceso también con generaciones técnicas con bienestar. Este plan de salvaguarda étnica del pueblo Agua ha sido un proceso de concertación diferente y caso especial que demuestra que querer es poder, que es posible organizarse, llegar a acuerdos y trabajar por la conservación de una comunidad que solo quiere vivir con tranquilidad, bienestar y convivencia colectiva.